Oye papi, me da la corona de tu cara porque en tu casa Porque yo no esta sola, no se metemos de otra que se la cura Fíjate en tu Motorola, para que vean las fotos del hombre que nada descontrola Este soy yo, para que vean las fotos del hombre que nada descontrola Fíjate bien para que no se me dan cuento, que en la foto soy yo Eterrozo el movimiento, fanática mira desde el tiempo A ti que ni te tire que va a fracasar en el intento Soy yo, que te lo sabe, mi tipo soy yo Mira, dile que no te mientas, que no le das la cuenta Que soy el intotable Fíjate en tu Motorola, para que vean las fotos del hombre que nada descontrola Este soy yo, porque no te fijas que es tu Motorola Para que vean las fotos del hombre que nada descontrola Oh no Ay fíjate como ella se luce cuando te encantas Ay fíjate yo se que contento que nada descontro Que nada descontrola Ay fíjate como ella se luce cuando te encantas Oh no Ay fíjate yo se que contento que nada descontro Mira como mira fíjate, le gusta cuando yo le pido Me tocado, se me quiere dar un río No sabe lo que digo, que soy el único malo que sabe sobre todo el tío Eso es lo que le gusta, yo se pone y ella se río Y hasta cuando se le gusta, y cuando me mete asusta Porque soy el que la mata, es que sabe la mentira Fíjate como Motorola Para que vean las fotos del hombre que nada descontrola Este soy yo, porque no te fijas que es tu Motorola Para que vean las fotos del hombre que nada descontrola Oh no Ay fíjate como ella se luce cuando te encantas Oh no Fíjate yo se que contento que nada descontro Ay fíjate como ella se luce cuando te encantas Oh no Ay fíjate yo se que contento que nada descontro Ya se que tú eres cuatro orejos también ¡Los ala! Va a ser tu responsibility mucho Todas las que res somos de la desgracia de muchos Orion Va a ser tuiego Tuo destino Y yo por lo que estoy Raquel Diem thrice Los aloe El mundo ¡Vamos a la radio!